Hola, ¿qué tal?, ¿cómo estamos?, ¿estamos bien?, bueno, pues vamos una semana más, ¿vale?, una clase más de martes, ¿vale?, vamos a usar el palo de una escoba para la clase de hoy, ¿sí?, escoba, fregona, lo que necesitéis en este caso, ¿vale?, ya estamos pudiendo salir un poquito de casa, espero que todo el mundo esté bien, salid con cuidado con cabeza, ¿vale?, no hagáis locuras, no salgáis a correr si nunca corvisteis en vuestra vida, ni nada, ¿eh?, pues nada, vamos a empezar, para empezar vamos a coger el palo con una mano, ¿vale?, vamos a colocar y vamos a flexionar el brazo, vamos a llevarlo aquí atrás, ¿vale?, y el ejercicio es, desde aquí, elevamos, y elevamos la pierna contraria, ¿vale?, brazo flexionado, elevo pierna contraria, y va, ¿sí?, ¿estamos?, pues bien, vamos allá, inhalo, uno, dos, tres, cuatro, mantengo esa posición, ¿vale?, activamos centro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y descanso, muy bien, eso la es, agarramos con el otro brazo, brazo atrás, inhalo, inhalo, y exhalando, elevo, y descendemos un poco, ¿vale?, ¿estamos?, pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, activo glúteo, activo abdomen, siete, ocho, nueve, diez, y descansamos, eso es, muy bien, dudas, problemas, ya veis que hoy traigo un peinado especial, a petición de una de vosotras, que está en una época así un poco chunga, y me dijo, oye, con tu chicho, y me lo acuaste, ¿vale?, así que, espero que por lo menos le saque una sonrisa, vamos con el siguiente, ¿vale?, para el siguiente ejercicio, me voy a colocar aquí, ¿vale?, y vamos a tener las muñecas arriba, cuando está pegado el pecho, extendemos, y las muñecas van a bajar, ¿vale?, aquí, y aquí, sin bajar brazos, ¿estamos?, pues bien, uno, dos, tres, ¿vale?, veis, muñecas abajo, muñecas arriba, cuatro, cinco, seis, esos hombros no van arriba, ¿eh?, siete, ocho, nueve, diez, y descanso, muy bien, uno más, y bebemos un trago, ¿vale?, para el siguiente, fijaros, vamos a hacer lo siguiente, aquí, vamos a estar, con los brazos aquí, voy a inhalar y exhalando, mientras exhalo, enrollo, ¿vale?, enrollo sin mover el brazo, hacia adelante, ¿vale?, una vez hacia adelante, una vez hacia atrás, ¿sí?, lo hago yo, fijaros, inhalo, uno, ¿vale?, aquí, parando, vuelvo a inhalar y hacia atrás, ¿sí?, pues bien, vamos allá, inhalo, uno, inhalo, dos, tres, cuatro, relajo hombros, saco, cinco, seis, siete, ocho, venga, eso es, que ya nos vamos fatigando, nueve, no puedo mover brazos, ¿eh?, solo muñecas, diez, y descanso, bebemos un trago, vale, para seguir, fijaros, agarro el brazo de abajo, con los nudillos hacia la izquierda, y el brazo de arriba, con los nudillos también hacia la izquierda, ¿vale?, no, perdón, el brazo derecho, con los nudillos hacia afuera, uno con nudillos arriba, otro con nudillos aquí, ¿vale?, estamos, y entonces, voy a elevar brazos, llevo mi tronco ligeramente adelante, y bajo brazos aquí, y arriba y expiando, repito, aquí, posición inicial, lesiono tronco, y llevamos atrás, ¿estamos?, pues venga, todos conmigo, inhalo, uno, dos, elevo brazos todo lo que puedo, sin modificar la posición de la espalda, tres, cuatro, cinco, no flexiono prácticamente las rodillas, ¿eh?, seis, siete, controlo mi posición lumbar, ocho, nueve, diez, y descanso, muy bien, eso es, ahora, cambio de brazo, ¿vale?, este mira hacia allí, y este mira hacia aquí, eso es, aquí, y bajamos, ¿sí?, pues venga, brazos arriba, uno, dos, tres, activo centro y glúteo, ¿eh?, cuatro, mi peso del cuerpo ligeramente hacia adelante, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y descansamos, muy bien, eso es, ¿vale?, ¿alguna molestia?, ¿algún problema?, ¿alguna duda?, ¿no?, sigue sin contestar, y al carajo, ¿eh?, madre mía, venga, pongo el palo adelante, y agarro con un brazo, el otro se pone aquí, las puntas de los pies al frente, ¿vale?, y cuando exhalamos vamos a realizar una sentadilla, y llevamos el brazo atrás, y volvemos, recordar las pases de la sentadilla como en casa, como en clase, perdón, lo primero en flexionar es mi cadera, ¿vale?, llevo mi cadera atrás, me siento, y recupero arriba, no hay que acostarse, ¿eh?, bajo prácticamente incorporado aquí, si eso me permite bajar poquito, bajo poquito, ¿vale?, pero no me chicho el tronco adelante, que no me vale, ¿sí?, pues venga, pongo brazo aquí, uno, dos, ¿vale?, controlo aquí, tres, tres son mis talones, ¿vale?, el palo, intento que esté recto siempre, cuatro, no lo basculéis, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y descanso, el baile es obligatorio, ¿eh?, pues venga, con el otro brazo, sí, recordad, caderilla atrás, talones siempre apoyados, intento no bascular este palo, ¿eh?, inhalo, uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, centro, glúteo activados, siete, ocho, nueve, diez, y descanso, muy bien, nos damos un trago, molestias, problemas, dudas, ¿no?, pues seguimos, me coloco ahora en este plano, agarro aquí, ¿vale?, voy a agarrar por atrás de todo para no reventar todo, y lo que vamos a hacer es elevar a este brazo, he molestado a la vecina, pues no, lo tengo que hacer en este plano, porque si no, agarro aquí, ¿vale?, lo que vamos a hacer es elevar brazo, elevar piernas, fijaros, si lo hacéis cerca de la pared, os va a ayudar a no mover el brazo hacia afuera, así vais a levantar lo que seáis capaces sin realizar un gesto de hombro que no quiero, ¿vale?, solo tengo que hacer una flexión de hombro aquí y estirar esta pierna, ¿vale?, si no puedo volcar el peso hacia el otro lado, ¿estamos?, pues venga, uno, dos, tres, no hay tensión en el hombro, ¿eh?, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, eso es, luchamos con no reventar la pared, ¿vale?, por el otro lado, os recuerdo, a la vez que elevo el brazo, elevo la pierna, con la punta siempre el frente, ¿vale?, intento que no haya rotación de cadera, ¿estamos?, pues venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, activo ese centro, miro al frente, siete, ocho, nueve, diez, y descanso, un poquito, dame un traguito, vamos a hacer uno más, ¿vale?, mantengo aquí atrás, bueno, uno más y bastantes más, ¿vale?, aquí vamos a sacar el pecho, ¿vale?, ya lo hicimos varias veces, pero estos días me parece importantísimo, ¿eh?, vamos a elevar aquí, ¿vale?, aquí vamos a hacer, vamos a mantener, perdón, medio segundito y recuperamos abajo, intentamos mantener una conexión escapular durante todo el ejercicio, ¿vale?, ¿estamos?, pues venga, uno, dos, tres, cuatro, no le deis esos hombros, ¿eh?, cinco, seis, si mi brazo se queda aquí, no pasa nada, siete, ocho, nueve, diez, y descanso, eso es, eso es, vale, pues seguimos, muy bien, como dijo el otro, me he tragado más mentra, ahí va, bueno, bien, pues nada, coloco aquí, ¿eh?, coloco aquí, ¿vale?, vamos a mantener esta posición y he hecho mi tronco ligeramente hacia adelante, ¿vale?, ligeramente hacia adelante y el tronco se queda totalmente recto y vuelvo a apoyar, ¿estamos?, pues venga, inhalo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, activo ese centro, ocho, nueve, diez, y descanso, muy bien, eso es, ahora, fijaros, mantengo la misma posición, voy a inhalar y exhalando, echamos ligeramente el tronco lateral, ¿vale?, sin traspasar este plano y vuelvo, ¿vale?, no me voy hacia adelante, que sí, inhalo, uno, dos, tres, cuatro, activo ese centro y glúteo, cinco, seis, miradas al frente, siete, ocho, nueve, diez, y descansamos, muy bien, pues seguimos, fijaros, volvemos a la otra pierna y ahora echamos tronco hacia adelante, suave, muy suavemente y la pierna hacia atrás, ¿estamos?, pues va, si alguien necesita colocar aquí para ver que su posición lumbar es óptima, no hay problema, ¿vale?, uno, lo que no quiero es que redondeemos, ¿eh?, dos, tres, cuatro, cuatro, eso es, cercacitos, sin prisa, cinco, activo ese cuadro, ese glúteo, ¿eh?, seis, siete, somos conscientes siempre de lo que está activado, no hago por hacer, ocho, nueve, diez, y descansamos, vamos a hacer ahora el desplazamiento lateral muy suave, ¿eh?, uno, dos, tres, cuatro, eso es, cinco, uno, seis, siete, ocho, nueve, diez, y descansamos, y le debemos un trago, eso es, muy bien, vale, para seguir apoyamos dos opciones, una, las dos manos aquí, ¿vale?, segunda opción, una mano en la pared y una en la escoba, una pierna flexionada y nos vamos a incorporar suavemente hacia el techo, ¿vale?, vamos a hacer, ¿vale?, como crecer hacia el techo, ¿vale?, poniéndonos de puntillas, si no soy capaz de hacerlo con una pierna, lo hago con las dos, ¿estamos?, os recuerdo, pues venga, uno, me crezco hacia arriba y vuelvo a bajar, dos, a la vez que exhalo el aire, tres, cuatro, cinco, cinco, eso es, si quiero que sea más difícil, como os dije, seis, siete, ocho, nueve, diez, y descansamos, vamos, vale, vamos con la otra pierna, ¿sí?, aquí, o aquí, venga, uno, dos, en el que sus hermanos estarán hechos capilla, ¿eh?, tres, de estar tanto tiempo sentados, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y descanso, vale, si lo hacéis con la escoba, no solo con el palo, la vez que hacéis también podéis repasar un poquillo, si hace falta, vale, siguiente ejercicio, vamos a colocar solo una pierna, ¿vale?, la otra en el aire, y si puedo, círculos siempre en el mismo sentido, ¿estamos?, recordad, glúteo, centro, ¿vale?, ligeramente nuestro ombliguete a la espalda, no hace falta hacer demasiada presión, ¿vale?, para que no crezca la presión intraabdominal, ¿estamos?, pues, venga, me coloco aquí, miradas al frente, y va, uno, dos, tres, cuatro, ya sabéis que si hay que apoyar cada vez, apoyo, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y descanso, y al carajo, bueno, bueno, vale, no nos voláis, vamos con la pierna izquierda ahora, ¿vale?, la pierna izquierda en el aire, y círculos hacia la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y descanso, muy bien, eso es, vamos a beber un trajito, voy a colocar esto en el suelo, y, 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 Y ahora, fijaros, apoyo, el principio del pie, ¿vale? El final del pie, perdón, el talón en el principio del palo. A ver, ¿qué pasa de todo? Aquí, y lo que vamos a hacer es apoyar una mano en la pared, echar el culete atrás e intentar tocar lo más adelante posible sin que se levante el talón. Sí, muy fácil, si me duele rodillas no lo hago, no pasa nada. ¿Estamos? Uno, el culete atrás, todo el pie apoyado, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y descanso, eso es, muy bien. Vamos, apoyamos la otra pierna, apoyo aquí, y vamos allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, eso es, muy bien. Yo voy a cambiar el palo, y vamos con el último de pie, ¿sí? Coloco aquí, levanto pierna y brazo contrario, damos un pasito lateral, cuanto más amplio, más difícil, y elevo el otro brazo, ¿vale? Es pasar de un lado al otro, ¿sí? Pues venga, inhalo, uno, y mantengo aquí, ¿eh? Dos, tres, con todo lo desde mi abdomen, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y descanso. Traguito, y seguimos. Vale, pues para seguir nos vamos a acostar, ¿vale? Voy a separar un pelín más, aquí. Me voy a colocar aquí, ¿eh? Vamos a colocar los brazos hacia el techo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? Vamos a mover atrás y adelante. Primero, para adaptarnos y para controlar la posición glombo-pélvica, solo vamos a mover brazos, aquí. Si soy capaz de bajar, bajo hasta donde llegue. Si mi movilidad me permite solo llegar aquí, pues solo aquí. Lo que no puedo es compensar con la espalda, ¿vale? Sigo con posición neutra total. ¿Estamos? Pues venga. Pillo aire al bajar y lo expulso al subir. Dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, una más, diez, y descanso. Eso es. Vamos a, entre ejercicios, redondeo un pelín nuestros hombros, ¿vale? Para soltar las escápulas. Vale, me quedo aquí, voy a estirar una pierna y los brazos siguen aquí. Voy a inhalar y exhalando muy despacito, redondeo solo estas escápulas, acercando el palo a la pierna. La pierna no la movemos, ¿vale? Inhalo. Uno, dos, los que tenemos problemas cervicales podemos apoyar aquí, ya lo sabéis. Tres, cuatro, no aplastamos ese mentón, ¿vale? Crece arriba el cogote. Cuatro, cinco, no hay tensión en la lumbar, ¿eh? Seis, solo trabajo, escápulas hacia arriba. Siete, activo ese centro. Ocho, nueve, diez, y descanso. Y vamos a hacer una pequeña mezcla, pequeña mezcla de ejercicio. Me quedo aquí, ¿vale? Y vamos a bajar y a subir. Fijaros. Persión avanzada, si alguien quiere, va a empezar aquí, y va a bajar aquí, y va a incorporar. Eso es opcional, ¿está claro? Opcional. O con espaldas siempre apoyado o incorporándose. ¿Está claro? Pues bien, al que quiera incorporar, al que no, no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y movilizo la zona lumbar, ¿eh? Péndice dentro. Seis, siete, ocho, no aplasto ese mentón, nueve, y una más, diez, y descanso. Eso es. Muy bien. Pues vamos con la otra pierna, ¿vale? Estiramos pierna, voy aquí, ¿vale? Y incorporo ligeramente, si hay tensión, apoyo el brazo contrario en la cabeza y la mano, y incorporo aquí, cero problemas. ¿Está claro? Pues venga. Inhalo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No tiro del cuello, ¿eh? Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Eso es. Nos queda uno para rever. Descansando ligeramente esa barrigola, ¿vale? Volvemos a soltar un pelín aquí hombros, ¿vale? Me os pongo aquí, si queréis, aunque estalle un poquito. Si pudieseis escuchar cómo me estallan las escápulas. Muy bien. Recuerdo, empiezo aquí, y si puedo, bajo. Siempre que no se modifique mi posición lumbar, y vuelvo a incorporar despacito, ¿vale? ¿Sí? Si no, desde aquí, sin movernos. ¿Está claro? Más seguridad para el cuello, dependiendo ya de vuestros niveles. ¿Estamos? Aquí. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y descansado. Le damos un trago. Muy bien. Seguimos acostados, acostadas. ¿Vale? Vamos a poner aquí, ¿eh? ¿Vale? Joder. Si no me cargo la pared cuando acaba la cuarentena. Mantengo aquí, ¿sí? El que pueda, hace un pelín de fuerza hacia atrás. Si no, me quedo aquí. Y vamos a intentar estirar y recoger, ¿vale? Cuanto más tire hacia atrás, más difícil hace el ejercicio. Más difícil es. Pero no puedo tirar demasiado, ¿vale? Solo puedo modificar un pelín la posición de la cadena. No traerais las piernas aquí. Pero sí que podéis hacer un poco de fuerza. Una pierna. Y después la otra. ¿Estamos? La otra se queda siempre en noventa grados. Uno. Dos. Tres. Si hay alguien que quiera completar el ejercicio, puede mantenerse aquí. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y descancho. Eso es. Muy bien. Muy bien. Ya queda muy poquito, ¿vale? Sigo aquí. Y vamos con la otra pierna. Uno. Está tactuidísima. Dos. Tres. No hay tensión en los hombros, ¿eh? Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Recordad que estar arriba es opcional, ¿eh? Nueve. Diez. Y descanso. Eh, que está genial. Ahora seguimos con las dos piernas a la vez, ¿vale? Opcional estar arriba. Si no, siempre desde aquí. ¿Estamos? Pues venga. Uno. Dos. Tres. Si alguien quiere. Cuatro. Cinco. Intentamos que los brazos no se muevan, ¿eh? Seis. Relajo mi zona lumbar. Siete. Ya sabéis que si no, pon una pierna en el suelo. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Y descanso. Muy bien. Nos quedan muy poquitos, ¿vale? Vamos a mantener aquí. El culete siempre en el aire. Y lo que vamos a hacer es bajar y subir, ¿vale? ¿Sí? Constantemente. Vais inhalando y exhalando a vuestro ritmo. ¿Estamos? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Activo glúteos y abdomen. Ocho. Nueve. Siete. Y descanso. Último. Último. Mantenemos culete arriba. Brazos aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Vale? Vamos a bajar una pierna y elevar una pierna. Bajo brazos y elevar una pierna. Bajo brazos y elevar una pierna. Si no soy capaz, repito el ejercicio anterior. ¿Estamos? Correga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Espalda bien apoyada, ¿eh? Diez. Y descanso. Y descanso. Damos un trago. Y hemos terminado otra clase. ¿Vale? Recordad hacer los estiramientos, ¿eh? No os olvidéis. Está en el primer vídeo. Y nada. Desearos que vaya bien. Y nos vemos el jueves, ¿vale? Y hasta luego.